Las primeras palabras de María Patiño tras su boda por sorpresa. María Patiño se ha casado por sorpresa en Sri Lanka, junto al actor Ricardo Rodríguez. Ahora da sus primeras palabras como casada. Vaya sorpresa, María Patiño se ha casado en Sri Lanka junto a su pareja desde hace 14 años, Ricardo Rodríguez. El actor que hace feliz a la presentadora de Sábado de Luz, selló su amor en una íntima boda a las orillas de las costas asiáticas. Un feliz momento que ahora María Patiño ha querido comentar. ¿Cómo no? En su casa, el programa Socialité, que ella misma presenta. Un sueño que he tenido en mi cabeza desde que era una niña. Empezaba su relato María Patiño. Muy emocionada. La escena que yo colgué en Instagram parecía incluso una postal. María Patiño no ha dudado en contar las sensaciones que tuvo momentos antes de casarse. Te quedas como... Te entra miedo y vértigo. ¡Qué afortunada soy! Necesitaba el mar a mi lado. Tenía clarísimo que quería hacerlo de esta manera. Dejaba llevar y todo fluye. Explicaba la presentadora de Mediaset en su versión más C. Yo no tomé decisiones ni organicé nada. Solo quería estar al lado de la persona que yo quería. Ha dicho sobre Ricardo. Su ya marido y el hombre de su vida. Un momento muy emocionante ha sido cuando ha recordado a sus padres fallecidos. Aquí sí que estaban. Esas sensaciones y energía fue una cosa muy especial. Fue solo sorpresa para la prensa. El resto eran conscientes. Fue algo absolutamente maravilloso. Tuve la suerte de llegar aquí y conocer a gente maravillosa que sabía exactamente lo que yo quería. Quitando el traje. Todo lo demás no estaba planificado. Añadía María Patiño. Que ha querido resaltar la naturalidad de su boda. Pero si alguien se pensaba que María Patiño iba a cambiar tras su boda, está muy equivocado. He recibido muchas muestras de cariño. Lo único que puedo decir es que prometo darles muchísimo más y seguir ahí luchando. Sentenciaba la periodista. Comenta la noticia. Suscríbete si no estás suscrito. Y muchas gracias por estar ahí.